Luego de que la Fiscalía abriera investigación preliminar contra el alcalde provincial Fidel Carita y el gerente general de la EPS, Dino Arredondo, por el presunto delito de peculado, al pagar de forma irregular los servicios de vigilancia de Hugo Maquera Turpo en la casa del Burgomaestre, la empresa de agua afirmó que el también ex-sereno trabajó como obrero de la entidad. El asesor de la empresa Iván Liendo afirmó que Maquera Turpo fue contratado de forma regular y mencionó que ello consta en los libros de asistencia de las obras en las que laboró por tres meses, sin embargo la versión del funcionario contrasta con lo declarado por Maquera Turpo en la Fiscalía. Es un tema que ya está judicializado, nosotros como EPS siempre respetamos las normas y ya pues el fiscal definirá y dará la respuesta que tenga que dar. Sobre la veracidad de los audios que comprometen a Dino Arredondo en el pago irregular, el funcionario evitó responder a la pregunta. Por su parte, Iván Liendo dijo que evaluarán los medios probatorios a fin de interponer una tacha.